Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Estamos una vez más acá conectados para seguir con este estudio del libro de Apocalipsis. Tal vez algunos se estén preguntando por qué todavía no estamos estudiando cosas acerca del futuro, acerca de la escatología. Ya vamos a llegar ahí. Sin embargo, por alguna razón, Dios en su infinita sabiduría nos dejó en este hermoso libro los tres primeros capítulos. El capítulo 1, que nos habla acerca del Señor Jesucristo, una revelación del personaje principal de este hermoso libro, que luego nos va a acompañar por el resto de este estudio. Y en los capítulos 2 y 3, capítulos que nos hablan acerca de la realidad que vivían algunas de las iglesias de Asia Menor en los días en que el apóstol Juan escribió este desafiante libro. Estas iglesias fueron escogidas con un propósito, no fueron al azar, ya que de alguna manera representan a las distintas iglesias a lo largo de toda la historia de la humanidad. Vimos ya la iglesia de Éfeso, esa iglesia activista que había dejado de lado su primer amor y que se relaciona con la epístola del mismo nombre, Efesios, escrita por el apóstol Pablo. También ya hablamos acerca de la iglesia de Esmirna, que se relaciona con la iglesia a los tesalonicenses y que podríamos llamar la iglesia perseguida, que representa a todas las iglesias que de alguna u otra manera, a todos los creyentes que de alguna u otra manera han sido perseguidos por su fe. También tenemos, y hoy día vamos a considerar, la iglesia de Pérgamo, que se relaciona con la iglesia de Corintios, ya una iglesia carnal. Y ya vamos a hablar un poco más acerca de eso. Más adelante vamos a ver también la iglesia de Tiatira, que se relaciona con la iglesia de Gálatas, una iglesia tolerante, que de alguna manera dejó que ciertas doctrinas y ciertas prácticas les estorbaran en su crecimiento y en su avanzar espiritual. También vamos a hablar de la iglesia de Sardis, que se relaciona con la iglesia de Romanos, una iglesia muerta en su liturgia y en su práctica. También la iglesia de Filadelfia la vamos a considerar, que se relaciona con la epístola a los filipenses y podemos decir que es tipo o símbolo o de alguna manera representa a la iglesia misionera, ya a lo largo de toda la historia. Así como también vamos a considerar después, al final de estas iglesias mencionadas por Juan, la iglesia de la Odisea, que se relaciona con la iglesia de los colosenses, ya la epístola a los colosenses del apóstol Pablo y que nos habla de una iglesia tibia, ya una iglesia que había dejado que la mundanalidad, la carnalidad y la comodidad, como la prosperidad de este mundo, les apagara su ardor por el Señor y les entibiara en su dedicación a Dios. Y vamos a ver cómo Dios aborrece también esa actitud. Ya hemos estado viendo que en cada una de estas epístolas, en cada una de estas cartas a estas siete iglesias, son mencionados cinco aspectos. La autoridad del Señor, los elogios del Señor, la reprensión que el Señor les da, ya sea por asuntos internos o externos que afectaban a la iglesia, luego una exhortación o un desafío que el Señor les lanza y finalmente una promesa muy linda y muy especial. Como dije, quizás algunos se preguntarán por qué pasamos tanto tiempo estudiando acerca de estas iglesias, ya quisiéramos estar conversando, hablando acerca de cosas escatológicas. Pero es muy importante entender que la doctrina, el conocimiento debe ser algo práctico. El Señor dejó estas epístolas a estas siete iglesias con un propósito, para que todas las iglesias a lo largo de toda la historia tuviéramos cuidado, de alguna manera nos pudiéramos identificar o sentir representadas por estas congregaciones mencionadas acá y poder tener el debido cuidado de la doctrina, de la persecución y de las cosas que afectaron a estas mismas congregaciones. Como también debemos sacar provecho y aplicación de aquellas cosas que el Señor les recomendó, de aquellas cosas que estas iglesias nos dejan también como buen ejemplo para que nosotros podamos seguir. Es decir, cómo Dios quiere que la iglesia esté esperando, anticipándose y amando su segunda venida. Así es que los capítulos 2 y 3 son muy prácticos. Es una sección muy práctica que desde un principio el Señor inspiró al apóstol Juan para dejarnos en el libro de Apocalipsis para que tuviéramos claro y definido qué es lo que debemos estar haciendo, qué es lo que debemos evitar y en qué nos debemos enfocar mientras esperamos los eventos futuros. Es decir, la segunda venida de Cristo. Es decir, el arrebatamiento. Cuando el Señor Jesucristo descienda del cielo y venga a llevarnos a su presencia en un abrir y cerrar de ojos. La doctrina del arrebatamiento. El Señor Jesucristo mismo va a venir en cualquier momento a arrebatar a los suyos, a llevarlos a su presencia. No te olvides que el Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estáis. Eso lo dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14. Y añadió, verdad, que por lo mismo no debíamos tener temor. Así como creemos en Dios, debemos creer también en Él y en su palabra. El Señor está por venir. Personalmente creo que queda muy poco para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que este estudio de estas siete iglesias es muy relevante a nuestros días. Es lo que debemos estar preocupados, ocupados. Y es como nosotros debemos estar esperando, preparándonos para esperar la venida de nuestro Señor. Apocalipsis es un libro fascinante, ya que se relaciona con toda la Escritura. Es el final de toda una revelación, verdad, que progresivamente desde Génesis hasta este libro de Apocalipsis, el Señor nos dejó. Y nos dejó en una manera maravillosa, en una manera escrita, ya bajo inspiración del Espíritu Santo, es lo que nosotros tenemos hoy en día. Estos 66 libros inspirados que componen nuestra Biblia, nuestra amada palabra del Señor. Una revelación que no continúa, concluyó con el libro de Apocalipsis, porque es lo perfecto, lo completo, lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Y Apocalipsis es de alguna manera la culminación, ya, es de alguna manera, verdad, el final completo de todo esto que el Señor nos dejó en su palabra. En el Génesis, por ejemplo, vemos el comienzo de la humanidad en un hermoso paraíso. Acá, en Apocalipsis, vemos el paraíso restaurado. Recordemos que el hombre, por el pecado, trajo maldición a este mundo. Pero en Apocalipsis vamos a ver cómo este mundo es restaurado. Vemos en Génesis la pérdida de la oportunidad de comer del árbol de la vida. Sin embargo, acá en Apocalipsis vamos a ver cómo la humanidad en realidad comerá de este árbol de la misma mano del Señor. Ya, cuando hablo aquí de la humanidad me refiero a la humanidad regenerada, a los creyentes que hemos nacido de nuevo y que hemos sido salvos por la gracia de Jesucristo. En Génesis vemos la primera rebelión de la humanidad contra Dios, por el pecado, por la desobediencia. En Apocalipsis vamos a ver la última rebelión y final de los seres humanos en contra de Dios y cómo Dios la va a aplastar y va a establecer un orden nuevo. En Génesis vemos que se registra la caída del hombre y la entrada del pecado a la humanidad. Vemos el primer asesinato, el primer hombre borracho allá con Noé. Vemos también el primer rebelde como Nimrod. Sin embargo, aquí en Apocalipsis vemos cómo el Señor va a formar un cielo nuevo, una tierra nueva donde mora la justicia libre de toda contaminación del pecado, donde no va a haber más llanto ni dolor, angustia, donde ninguna maldad ya va a existir para siempre. En Génesis vemos el trágico pesar que vino como resultado del pecado, pero aquí en Apocalipsis vemos cómo el Señor va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos y nos va a dar un gozo permanente en relación con nuestro Dios. También en Génesis vemos registrada la primera muerte. Acá en Apocalipsis vemos que se promete que no va a haber más muerte. Vamos a ver que la muerte va a dejar de existir, va a ser transformada por la vida y la vida eterna para siempre con el Señor. Vemos en Génesis cómo inicia la maldición producto del pecado en la humanidad y en este mundo caído. Y vamos a ver aquí en Apocalipsis cómo se muestra el fin de esta maldición, ya con la bendición de Dios. En Génesis vemos al diablo como tentador de la raza humana, pero en Apocalipsis vemos cómo el diablo va a ser lanzado al lago de fuego por la eternidad junto con los suyos. En Génesis vemos cómo Satanás se le prometió que iba a herir en el calcañar a Jesús y cómo el Señor le iba a pisotear en la cabeza. Aquí vemos cómo definitivamente Satanás va a ser aplastado y va a ser encadenado y luego de mil años va a ser lanzado al lago de fuego. Incluso vemos allá en Génesis cómo Satanás intentó desacreditar la palabra del Señor cuando mintió y engañó a Adán y a Eva para que ellos desobedecieran a Dios. Pero aquí en Apocalipsis vemos cómo se promete una maldición y un castigo a todo aquel que menosprecie la palabra de Dios. Así que vemos aquí en Génesis de alguna manera la culminación perdón, vemos aquí en Apocalipsis de alguna manera la culminación de todo lo que el Señor ha ido haciendo a través de la historia humana, la revelación última y final que el Señor nos dejó para que nosotros esperásemos su pronta venida. Así como el Señor ascendió al cielo, de la misma manera le vamos a ver venir por nosotros para llevarnos a su presencia. Ahora, yendo ya a nuestro texto el día de hoy en Apocalipsis capítulo 2, busquémoslo, el versículo 12, vamos a considerar hoy la iglesia de Pérgamo. Ya hablamos acerca de la iglesia de Éfeso, también hablamos acerca de la iglesia de Esmirna, hoy nos corresponde considerar la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia estaba en la ciudad de Pérgamo, otra de las ciudades de Asia Menor, lo que es hoy actualmente Turquía. Con respecto a la ciudad, ya podemos decir que Pérgamo era la capital política de Asia. Si bien Éfeso era la capital administrativa de gobernancia de Asia Menor, sin embargo, Pérgamo era la capital política de aquella zona, de aquel sector. Estaba ubicada más o menos a unos 120 kilómetros al norte de Éfeso. Ya hay unos 50 o 60 kilómetros al norte de Esmirna. Bueno, se jactaba esta ciudad de poseer una de las bibliotecas más grandes, se decía con más de 200.000 volúmenes escritos. Y es interesante, muchos de estos escritos eran pergaminos, ya no eran libros empastados e impresos como los conocemos hoy, sino que eran, verdad, pergaminos hechos de plantas de lino, ya o de otro tipo de materiales orgánicos que se prensaban, se formaban, no es cierto, como una especie de papel y se escribían a mano y luego se enrollaban. Estos pergaminos, verdad, fueron los que le dieron el nombre a esta ciudad, probablemente producto de esta biblioteca tan grande que después fue donada, fíjate, la historia lo menciona, a Cleopatra por Marco Antonio, bajo el Imperio Romano. Ya interesante porque esto incrementó la importancia de la Biblioteca de Alejandría, donde hay muchos manuscritos muy antiguos también después que se encontraron del Nuevo Testamento, aunque no todos con muy buena doctrina, debemos decir. Ahora bien, esta ciudad fue donde se usó por primera vez y se masificó en forma comercial justamente el pergamino. Se vendían para que personas comunes y corrientes pudieran escribir o personas probablemente en aquellos días que podían comprar estos artículos pudieran escribir y registrar algunas cosas importantes. Así que este lugar fue conocido justamente por estos pergaminos. Ellos eran muy orgullosos, muy orgullosos de sus centros de estudios de arte y literatura, que eran bastante importantes en aquellos días en este lugar. Centros intelectuales, ellos daban mucha importancia a lo intelectual. Su comercio era muy fluido, muy importante también, era una ciudad muy próspera y sus cultos de idolatría estaban siempre muy relacionados con la inmoralidad. Escapulario era un ídolo muy particular que adoraban en aquel lugar y que se relacionaba con la farmacología, que aunque en aquellos días probablemente estaba mucho más relacionado con magia y con cosas no muy científicas. Y interesante que el símbolo de esta farmacología que se practicaba en aquellos días era una serpiente, una serpiente que sabemos que en la Escritura representa a Satanás. Y esto nos da también algo de luz con respecto a un tema que luego vamos a ver en el estudio de este epístolo. Así que vamos al versículo 12 del capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis 4.12. A propósito, ya dijimos que la iglesia de Pérgamo representa la iglesia carnal, se relaciona con la iglesia de Corinto, allá escrita por el apóstol Pablo, la epístola de los Corintos escrita por el apóstol Pablo en la iglesia que estaba en aquel lugar. Sin embargo, esta iglesia, la iglesia de Pérgamo, ya es representativa de la iglesia carnal. Ya Pérgamo, el nombre Pérgamo significa torre, castillo, fortaleza, grande. Ya aunque algunos la traducen como gran matrimonio, porque Pérgamo, ahí viene nuestra palabra, hipermercado, por ejemplo, ya significaba algo grande, algo grandioso, algo imponente, como una fortaleza. Y Gamo, literalmente en el idioma griego, significaba matrimonio. Entonces podía significar torre, castillo, fortaleza o matrimonio, gran matrimonio o matrimonio fuerte. Ya tiene varias significancias en este sentido. Y de alguna manera, vamos a ver también acá en este estudio, cómo muchos creyentes carnales se casaron o se relacionaron con el mundo, dejando de lado su amor también por el Señor, como lo que ocurrió con la iglesia de Éfeso. Estoy adelantando un poquito del estudio de hoy. Ahora, vamos entonces a Apocalipsis 2.12. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Aquí ya encontramos algo interesante en la primera parte de esta epístola, que es la autoridad, la presentación del Señor Jesucristo, la autoridad del Señor. Dice y escribe, el Señor Jesucristo le está diciendo a Juan que escriba al ángel o al pastor de la iglesia en Pérgamo. Y luego se presenta el Señor diciendo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Ya vimos ya en Apocalipsis 1.16, no lo vamos a buscar, que se habla de que Jesucristo tiene una espada aguda en su boca, una espada de dos filos. Pero aquí se le añade el término aguda. En Apocalipsis 1.6 se habla de la espada de dos filos. Pero aquí a esta espada se le añade aguda, dice espada aguda de dos filos, dice esto. Ya uno de los elementos que usaba muchísimo en Pérgamo era cierto tipo de ácidos, para generar ciertas reacciones químicas, ya en su intento, verdad, muchas veces muy peligroso de farmacología. Y esa palabra aguda literalmente significa óxido. En el idioma griego es la palabra óxus, de donde viene nuestra palabra óxido. Perdón, perdón, ácido. Ya la palabra ácido. Y el ácido es algo que corroe, el ácido es algo, verdad, que destruye. El ácido es algo, verdad, que es capaz también de revelar si un metal corresponde a una cosa u otra. De la misma manera, el Señor se relaciona acá con una espada aguda, una espada ácida, literalmente lo que dice, de dos filos. Es decir, no solo una espada que corta por ambos lados con un filo, verdad, que lo corta todo, sino además una espada que revela hasta lo más profundo. Una espada que como el ácido puede disolver y puede penetrar, verdad, cualquier elemento sólido. Así es la palabra del Señor. También la palabra de Dios se relaciona con una espada. Y es la palabra de Jesucristo, que es la que nosotros tenemos hoy en día. Por lo tanto, el Señor Jesucristo aquí está hablando de su palabra como una fuente de revelación, como una fuente poderosa para cortar, para destruir las armas del diablo y para poder revelar también o diluir, verdad, cualquier enemigo. Una espada aguda de dos filos. Ahora, pasemos a Apocalipsis 2.13, el versículo 13. Luego de esto, luego de la presentación del Señor, vemos los elogios del Señor. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Qué interesante es que en todas estas cartas, en todas estas epístolas a esta iglesia, el Señor siempre dice, yo conozco. Ya explicamos qué significa esta palabra. No es la palabra común que se usaba en aquellos días para conocer, que era la palabra ginosco. Aquí usa la palabra eído, que es un conocimiento completo, integral, y que nos habla de la omnisciencia que tiene el Señor Jesucristo de conocer y saber todo, aún incluso nuestros pensamientos, y como dice la palabra del Señor, aún incluso las intenciones de nuestro corazón. El Señor dice, yo conozco tus obras, yo conozco en que tú estás trabajando, yo sé tu realidad, eso es lo que está diciendo el Señor, yo los conozco a ustedes, sé quiénes son. Luego dice, y donde moras, donde estás arraigado, donde habitas. Acuérdate de esa palabra porque es muy importante, la palabra morar. Luego dice, yo sé dónde moras, es decir, dónde tú estás. El Señor conoce el contexto en el que estamos. A veces difícil, a veces complicado, pero el Señor lo sabe. Yo sé dónde moras. Pero miren lo que dice luego, donde está el trono de Satanás. Un dato interesante aquí es que Pérgamo fue la primera ciudad en establecer adoración al emperador romano. Aquí comienza la adoración al emperador romano. De hecho, fue la primera ciudad que erigió un templo en honor al emperador domiciano de aquellos días, que fue el que envió a Juan al exilio, allá a la isla de Patmos. Aquí se adoró al emperador romano como dios, como un dios. También aquí se adoraba al dios Vaco, ya que, como dijimos anteriormente, era el dios del vino. El dios Vaco era el dios del vino y se le adoraba con una idolatría tremendamente inmoral. Y donde además, en la idolatría, se adoraba al dios Escapulario, que era literalmente una serpiente, una serpiente viva que se adoraba. Como en India adoran animales vivos y muertos también, aquí se empezó a adorar también una serpiente, la serpiente Escapularis, que era una serpiente viva. Y de donde después se tomó, del veneno de esta serpiente, ciertos aspectos de farmacología que mezclaban con ácidos y hacían algo allí muy extraño. Probablemente por eso al día de hoy, en muchas farmacias o en muchos centros de salud, se ve una serpiente. Algunos la relacionan con esta ciudad, otros la relacionan con la serpiente que fue levantada en el desierto por Moisés, en una asta. Porque muchas serpientes que se ven en las ambulancias o en los hospitales, se ven también como colgando en un asta. Ya no hay mucha claridad al respecto. Pero lo que sí podemos decir es que en esta ciudad, en la ciudad de Pérgamo, la idolatría era muy pero muy intensa. Y se manifestaba de manera muy inmoral. O sea, imagínate adorar al emperador, adorar a una serpiente, que sabemos que representa al diablo, y a la vez también adorar al dios vino, al dios del vino, al dios Baco, que era un dios que buscaba la disolución y buscaba el libertinaje de las personas. Qué terrible, ¿verdad? Toda esta mezcla de idolatría generó una ciudad, un pueblo muy pervertido aún en aquellos días. Por eso es que dice, yo sé dónde mora, dónde está el trono de Satanás. Es decir, de alguna manera se da a entender que Satanás tenía un control muy fuerte en esta ciudad. Dice, sin embargo, como elogio de parte del Señor, pero, ya, sin embargo aquí este pero no es negativo, sino que fíjate que es positivo. Ya, cuando el Señor escribió a la iglesia de Éfeso, dio un pero, pero era negativo. Ya, conozco tus obras, tu ardo trabajo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí en este caso, este pero es positivo, es un contraste positivo. Se hace un contraste entre la condición moral de la ciudad de Pérgamo y la iglesia que se estaba manteniendo firme y fiel en contra de toda esta idolatría, en contra de toda esta inmoralidad. Y dice, pero, mire lo que dice el texto, retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipa mi testigo fiel, dice que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y repite, ¿verdad? Lo mismo, donde mora Satanás. Primero habla del trono de Satanás y aquí habla de la morada, donde mora Satanás. Ya voy a hablar un poquito de eso. Ahora, dice, después del pero, dice, retienes mi nombre. Ya, pero, o sea, independiente de que sé dónde tú estás, yo sé que tú retienes mi nombre, le dice el Señor Jesucristo. Ya, literalmente retener aquí significa abrazar con fuerza, agarrarse ya de algo. En este caso ellos se agarraban, se aferraban del nombre del Señor. Y luego añade, y no has negado mi fe. Esa palabra negado, no has negado mi fe, literalmente en el original es la palabra contradecir. Es decir, ellos no han contradecido su fidelidad, su fe. Ya, la palabra fe viene de la palabra griega pistos. De ahí también viene la palabra fidelidad. Así que la palabra fidelidad y la palabra fiel y la palabra fe están relacionadas. Aquí en este caso el Señor les está diciendo que no sólo han retenido su nombre, dice, sino que no han negado la fe. Es decir, no han contradecido la fe en el Señor. Ya, sus vidas fueron consecuentes. Ya, no contradictorias, como tristemente vemos hoy en día en muchos creyentes. Ya que dicen una cosa pero practican otra. Predican pero no practican. Ya en este caso, ¿verdad? Estos creyentes eran consecuentes. Retuvieron el nombre del Señor y se aferraron a la fe para no negar la fidelidad al Señor. Para no contradecir la fe que ellos profesaban. Ni aún, ya hay este un hiperlativo, es una palabra que habla de algo grande. Ni aún en los días en que Antipas, ya no sabemos quién fue este hermano. Ya, pero sí sabemos que fue fiel. Porque dice, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás. Ya, Antipas, el nombre Antipas significa contra todo o contrario a todo. Ya, no sabemos si este hermano era muy peleador o era muy fiel. Pero sí sabemos, o sea, sabemos que era fiel. No sabemos cómo era el carácter de esta persona, de este hermano. Pero sí sabemos que él se fue contra todo lo que representaba la maldad y estuvo dispuesto a morir, a dar su vida por mantenerse fiel a la palabra y al nombre del Señor. Ya, este Antipas dice, es llamado mi testigo fiel. Y esa palabra testigo literalmente viene de la palabra mártires en griego. Y esa palabra mártires es de donde viene nuestra palabra española mártir. Ya, Antipas estuvo dispuesto a dar su vida, ya, por mantener su testimonio en el Señor. Ya, él fue un mártir. Él testificó, ya, contra sus enemigos de que su fe en el Señor era mucho más grande y mucho más importante. Tuvo un poco la muerte física porque él sabía que tenía la vida eterna, ya. Por eso es que vemos, ¿verdad?, que el Señor destaca a esta iglesia, honra a esta iglesia y menciona a este hermano, que no tenemos más conocimiento de él, no sabemos nada más de él, pero sí sabemos que fue un creyente fiel, ya, y que fue muerto entre ellos. Dice, muerto entre vosotros. Esto da la idea de que no murió lejos o en otro lugar, sino que lo tomaron probablemente prisionero o lo agarraron dentro, ¿verdad?, de estos hermanos, lo sacaron y le quitaron la vida por mantenerse fiel a la palabra del Señor. Y luego, dice acá, al final del versículo 13, reitera donde mora Satanás, es decir, donde Satanás está arraigado. Esa palabra morar significa eso, arraigado, echando raíces en un lugar. Es interesante porque antiguamente la capital de Satanás, por decirlo de una manera, fue Babilonia. Ya, ahí Satanás estaba arraigado y desde allí él esparció, desde Babel, la idolatría a todo el mundo. Y es interesante porque vamos a ver más adelante que Babilonia vuelve a ser, de alguna manera, la capital espiritual y política del diablo. Ya, Satanás vuelve, de alguna manera, a revivificar Babilonia para que desde allí su intención malévola, de verdad, llegue a todo el mundo. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, sí podemos decir, por lo tanto, que esta iglesia, a pesar de estar en un lugar tremendamente difícil, se mantuvo fiel. Hermanos, ese es un tremendo ejemplo y un tremendo testimonio para nosotros y para cualquier iglesia. Ya que no importan las circunstancias, no importa la aflicción, no importa la persecución, debemos mantenernos fieles y firmes al Señor. Al día de hoy, en muchos lugares donde los creyentes son perseguidos y los creyentes se mantienen fieles, sirviendo al Señor. Incluso, en algunos lugares, creyentes han dado su vida por el Señor. Ya, algunos dicen que han pagado el máximo precio. Yo digo que han pagado el más importante y más maravilloso precio, el dar su vida por el Señor. Ya, qué privilegio más grande el poder dar la vida por Cristo. Ya, no es el término de la vida, sino que es el comienzo de la vida eterna con el Señor, habiendo tenido el privilegio de mantenerse firme en la fe. Ahora, pasemos al versículo 14 de Apocalipsis 2, 14. Dice, pero, y aquí vamos a ver la reprensión del Señor. Ya, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ya, aquí hay otro pero, y en este caso sí es un pero negativo. Hay una reprensión. Pero, tengo unas pocas cosas contra ti. Ya, dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ya, aquí en este caso, en esta tercera parte, ¿verdad?, que es la reprensión del Señor, vemos un contraste negativo. Pero, ya, siempre que haya un pero en la Biblia, detente y mira, es como un disco pare. Detente y mira a ambos lados, ya, porque algo importante el Señor va a transmitir. Dice, pero, tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora, esta es una expresión, ya, una expresión común en aquellos días y no tiene que ver con que eran poquitas cosas. Vamos a ver que no eran tan poquitas cosas. Ya, literalmente aquí está diciendo, tengo algo contra ti. Ya, aquí es expresado, tengo unas pocas cosas contra ti. Pero, básicamente, la idea, en realidad, en el original, es que el Señor le dice, pero tengo algo contra ti. El Señor tenía algo contra esta iglesia. Si bien, habían sido fieles, habían retenido el nombre del Señor y se habían mantenido fieles, incluso con la muerte de uno de sus miembros por martirio, ya, aún así, había algo que no estaba bien en esta iglesia. Ya, esto también nos habla de la importancia de que las iglesias sean humildes. Ya, a veces, las iglesias buscan ser las iglesias más importantes o más grandes o las mejores iglesias del mundo. Pero, a veces, el Señor sabe dónde está el problema o sabe dónde hay una falla. El Señor nos conoce y sabe qué cosas estamos fallando. En este caso, el Señor se los está revelando. Tengo algo contra ti. Y luego dice, que tienes ahí, ya, esa palabra tienes, la idea de esa palabra es que estaban ahí entre ellos, tienes ahí, ya, a los que retienen la doctrina de Balaam. Esa palabra, retienen la doctrina de Balaam. Ya, esa palabra retienen. Es la misma palabra que se utiliza en el versículo 13, cuando se alababa a la iglesia diciendo que retienes mi nombre, el nombre del Señor. Aquí, en este caso, se utiliza para referirse a aquellos, a algunas personas que retenían, ya que estaban abrazadas con fuerza, aferradas a una doctrina, que en este caso era una falsa doctrina, una doctrina perversa, que en la Biblia es muy conocida esta doctrina, es la doctrina de Balaam, ya, que enseñaba a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, ya. ¿A qué se refiere con esta doctrina de Balaam? Bueno, básicamente era una enseñanza pervertida, ya, que permitía la mezcla y la unión entre los santos y los paganos, ya. Balaam fue un falso profeta, ya, que encontramos en el libro de Números, no lo vamos a buscar, después tú puedes buscarlo, en Números de los capítulos 21 al 25, se habla acerca de este personaje, Balaam. Este Balaam fue un falso maestro, un falso profeta, ya, un profeta pagano, ya, que enseñó a un rey que era enemigo de Israel, el rey Balak, le enseñó cómo destruir o cómo afectar a la nación de Israel, ya. Balak, el rey, ¿no es cierto?, de aquellos días que estaba en contra de los israelitas, quería derrotar, quería destruir a la nación de Israel, no sabía cómo hacerlo. Entonces contrató, le pagó a este falso profeta, Balaam, para que maldijera al pueblo de Dios. Pero como el pueblo de Dios, Israel, había sido bendecido por Dios, desde los días de Abraham, el falso profeta nunca pudo hacerlo, ya. Dios se lo prohibió, incluso Dios usó, ya, un burro para poder advertirle a Balaam que no podía, no debía maldecir a Israel. Entonces Balak estaba muy inquieto cómo hacer para destruir a Israel. Entonces Balaam, este falso profeta, le enseñó a Balak, este rey pagano, cómo podían ser destruidos. Ya le dijo, mira, no pueden ser destruidos desde afuera porque Dios no los va a maldecir, pero sí pueden ser destruidos desde adentro, porque si ellos se corrompen y si ellos, verdad, se mezclan con las mujeres paganas de alrededor, entonces Dios les va a castigar y Dios mismo, verdad, los va a arruinar. Y esta doctrina fue una doctrina muy astuta y muy perversa que hasta el día de hoy afecta a muchas iglesias. A veces el diablo no va a poder destruir a la iglesia desde afuera, pero si el diablo tiene influencia en muchos creyentes mundanos y carnales, puede destruirla desde adentro. Ya, qué terrible, cómo es astuto el diablo, verdad. El diablo no ha variado mucho sus estrategias. Como dice el dicho, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y a través del tiempo él siempre ha aplicado estas estrategias que le funcionan. Y tristemente las personas vuelven a caer una y otra vez. Ahora, dice, verdad, que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y aquí vemos tres fases o tres pasos, verdad, que utiliza el diablo para poder llegar, verdad, al corazón de una persona y corromperla. O poder llegar al corazón de una iglesia y corromperla. En primer lugar, dice, estamos en el versículo 14, dice que enseñaba a Balak a poner tropiezo. Ya, a poner tropiezo, es decir, a poner estorbo, a poner tentación, a poner oportunidad de fallar al Señor, a poner oportunidad de negar al Señor, a poner oportunidades para dejar de lado un amor genuino al Señor. Lo primero que hace el diablo cuando quiere destruir algo o alguien, cuando quiere destruir una iglesia, es primero poner tropiezo. Uno, más, varios tropiezos, varias cosas que distraigan, varias cosas que hagan caer, a veces pequeñitas cosas, pero como las termitas empiezan, verdad, a atacar, hasta que después el daño es mayor. Lo primero que hace es poner tropiezo. Eso le enseñó Balam a Balak, a poner tropiezo, a estorbo, problemas, ya situaciones, tentaciones ante los hijos de Israel. Lo segundo, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, luego de los tropiezos y las tentaciones, estas oportunidades para fallar en la fidelidad del Señor, viene la satisfacción, satisfacerse, verdad, en las cosas que se están proveyendo como tentación, como tropiezo. En este caso, en el caso de Israel, básicamente lo que le enseñó Balam a Balak es que instruyera a las muchachas del pueblo, verdad, de allá de Balak, a seducir a los hijos de Israel, a los jóvenes de Israel y llevarlos a sus fiestas paganas. Ya probablemente muchachas muy seductoras, verdad, muy sensuales, hicieron caer a muchos de estos jóvenes que fueron seducidos y llevados, verdad, para satisfacerse en estas culturas paganas donde Israel estaba entrando, donde tenían que conquistar y destruir. Pero fueron seducidos por esta doctrina. Entonces comenzaron a satisfacerse de las cosas, verdad, empezaron a comer, quizás una muchacha muy bonita invitó a un joven de Israel a comer, verdad, le dio alimento, cosas muy ricas, cosas muy sabrosas y producto de todo esto finalmente llegamos al tercer paso que es y cometer fornicación, la corrupción final, verdad, el pecado consumado. El diablo siempre ha usado esta misma estrategia, ya tentación, después hallar satisfacción, verdad, en el pecado y luego ya la corrupción o la entrega total al pecado. Ya muchos jóvenes han caído en esta tentación, ya que han visto, verdad, oportunidades, tropiezos de tentaciones, verdad, en personas en este mundo, luego empiezan a encontrar satisfacción emocional, verdad, quizás física en estas personas y finalmente ya se entregan al pecado, ya a la fornicación. Muchos jóvenes han caído así, qué triste, verdad, como muchas personas, muchos creyentes, verdad, han destruido su testimonio en el Señor por este error, esta doctrina, verdad, de Balaam, que fue presentada siglos atrás, allá como dije en el libro de Números, miles de años en el pasado y aún así sigue funcionando hoy en día, ya que, qué triste, verdad, y vamos a ver un poquito más de esto en adelante porque miren lo que dice Apocalipsis 2.15, el versículo 15, dice, también, o sea, además, ya de que tenían ahí a los que retenían la doctrina de Balaam, ya, dice, y también tienes, ya la misma palabra tienes, es decir, están ahí entre medio de ustedes, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, ya, también, además, de los que retenían, de los que abrazaban, de los que se aferraban a esta doctrina de Balaam, también tenían a los que se aferraban a la doctrina de los nicolaitas, y una de las cosas interesantes de la falsa doctrina y del pecado es que se aferra, ya, a la vida de las personas porque son las personas que se aferran al pecado, ya, es un abrazo mutuo, el pecado aferrando al individuo, pero el individuo también mundano, carnal, aferrando el pecado, así funciona, ya, así funciona una destrucción interna, que era lo que estaba ocurriendo en esta congregación, una iglesia carnal, ya, como dije al principio, la iglesia de Pérgamo se relaciona con la iglesia de los Corintos, allá en el Nuevo Testamento, y la iglesia de los Corintos también tenía este problema, vemos ahí, verdad, peleas, divisiones que habían entre ellos, vemos cómo preferían a la gente con más dinero, menospreciando a los más pobres, vemos también ahí a un muchacho que estaba cometiendo fornicación, ya, y la iglesia no estaba haciendo nada, no estaba realmente usando la palabra de Dios como espada aguda de dos filos para poner orden a esa situación, el apóstol Pablo tuvo que reprimirlo fuertemente para que ellos hicieran algo al respecto, y para que condenaran esa situación y expulsaran a ese joven, a ese muchacho que estaba cometiendo perversidad, bueno, aquí en Pérgamo básicamente está pasando lo mismo, ya, porque habían creyentes dentro de la iglesia que se aferraban, y es interesante cuando tú confrontas a un joven o a un hermano o una hermana o una persona adulta o mayor, verdad, que está en el pecado, normalmente esta persona se aferra más al pecado, ya, está afrasada, está aferrada al pecado, y tú le confrontas a esta persona y si esa persona no tiene un corazón dócil y humilde y se humilla ante el Señor y quebranta su corazón ante el Señor, probablemente su mismo orgullo va a generar que se aferre más al pecado y va a buscar justificación y va a buscar de alguna manera va a buscar, verdad, justificar su pecado. Tú le puedes decir, mira, esto no está bien, ya, esto no es correcto, entonces va a buscar cualquier justificación para justificar su pecado o para justificar su maldad. Tú le vas a decir a esa persona, no, mira, si tú te relacionas con esta muchacha o si tú te relacionas con este muchacho, verdad, vas a ir por mal camino, ese muchacho, esa muchacha no es creyente y te va a arrastrar, no es cierto, al mundo y la persona como quien más se aferra al pecado. Si tú le dices a alguien, verdad, mira, no tengas esa actitud resentida, la persona más se resiente. Si tú le dices a alguien, mira, no es correcto, no es bueno que un creyente participe con las bebidas alcohólicas, la persona más va a justificar su conducta. Bueno, esto es algo que la iglesia acá en Pérgamo vivía, ya, esto era algo que la iglesia aquí en Pérgamo experimentaba, ya, ellos realmente, algunos de ellos se estaban aferrando al pecado y era el problema que estaban dentro de la iglesia. Al parecer, la iglesia, ya, al igual que la iglesia de Corinto, no estaba haciendo mucho al respecto, ya, no estaba haciendo mucho al respecto. Miren lo que dice luego, ya, que el versículo 15, una vez más, que tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco, ya, y aquí es interesante algo, ya, es interesante algo porque, ya vimos ya, no lo busquen, pero en Apocalipsis 2.6 se hablaban de las obras de los nicolaitas, ya, que el señor aborrecía, pero aquí es interesante que se menciona la doctrina, es decir, ya lo que antes era una obra, aquí ya es una doctrina, es una enseñanza, es algo sistemático, verdad, justificado, ya, que está funcionando y el señor aborrece esta doctrina, ya explicamos que los nicolaitas se refiere a una doctrina que enseñaba, ya, que habían algunas personas superiores, ya, una elite espiritual superior que estaba tomando el dominio, el control sobre los laicos, ya, sobre aquellos ignorantes que no conocían mucho de la escritura, ya, este fue el inicio de la jerarquía que más adelante se manifestó de manera ya muy desatada en la iglesia católica romana, ya, con los obispos, verdad, con los papas, en fin, con los cardenales, bueno, esto tuvo su inicio acá, ya, el señor nunca estableció en su iglesia un sistema jerárquico, ya, el señor siempre estableció siervos para ministrar dentro de las iglesias, los pastores, los diáconos y todos como iguales estamos sirviendo al señor, cada uno cumpliendo la función que le corresponde, pero esto de enseñorearse, verdad, de pasar de ser un siervo, un pastor, hacer un apóstol, después un obispo, después ya un presbítero, algo más elevado, eso nunca fue algo que Dios le agradó, todo lo contrario, aquí dice que el señor lo aborrece, ya, el señor trata con cada uno de nosotros por igual, muchos creyentes de la palabra del señor dieron su vida por sostener la doctrina del sacerdocio de cada creyente, es decir, que cada creyente en Cristo que ha sido renacido, que ha nacido de nuevo, es un sacerdote que tiene libre acceso al igual que cualquiera al señor, ya, a veces hay hermanos o hermanas, verdad, en su ignorancia, porque muchos están recién llegando a los caminos del señor, que se acercan a mí, verdad, como pastor y me dicen, pastor, ore por mí porque usted está más cerca del señor, bueno, yo le respondo, no, si tú eres salvo, estás tan cerca del señor como yo lo estoy, ya, no es por un oficio, no es por un cargo, no es por un nombre, que alguien va a estar más cerca del señor, no es por el conocimiento que tú tengas de la escritura que vas a estar más cerca del señor, porque la gracia del señor es igual para todos, no porque tú hagas ciertas cosas vas a estar más cerca del señor, no porque tú tengas cierto conocimiento vas a estar más cerca del señor, estamos cerca del señor, estamos con libre acceso al señor si hemos nacido de nuevo, lo importante es que aprovechemos esto y vivamos vidas consagradas al señor, ya, pero en realidad cada creyente, ya, cada creyente es un sacerdote que tiene libre acceso al trono de la gracia, ahora bien, dice acá, verdad, en el texto que el señor aborrece esta doctrina, así como la doctrina de Balaam, el señor aborrece la doctrina de los nicolaitas, como dije, esta enseñanza pervertida que permitía la mezcla entre, o la unión entre los santos y lo profano entre los creyentes, verdad, comprometidos con el señor y los paganos de este mundo, ya, ahora, me gustaría así que me acompañaran a buscar un pasaje en 2 Corintios 6, 14 al 18, ya, que ilustra un poquito esto y lo aclara de manera mucho más contundente, 2 Corintios 6, 2 Corintios 6, versículos 14 al 18, ya, un pasaje bien conocido, pero que de alguna manera expresa con mucha claridad el problema ya con esta doctrina de Balaam, que esta mezcla, verdad, que comienza con la tentación, con las oportunidades, con el tropiezo, luego con la satisfacción, verdad, el pasarlo bien, el disfrute del momento temporal del pecado y luego ya finalmente con la fornicación o con cualquier otro pecado en que el creyente se entrega y pierde así su testimonio. Dice en 2 Corintios 6, 14 al 18, declara, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Mira como razona aquí el apóstol Pablo. ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial, esto es el diablo, ya, no hay unidad entre Cristo y el diablo, ya, todo lo contrario, hay enemistad entre Cristo y el diablo. Dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ya, esto es casi como si se lo estuviera diciendo a la iglesia de Pérgamo. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ya, y luego en el capítulo 7, versículo 1, habla de la santificación, de perfeccionar la santificación en el Señor, perfeccionar la santidad en el Señor. Ya, así es que vemos, verdad, que tanto la doctrina de Balaam, de esta mezcla pagana como la doctrina de los nicolaitas del Señor la aborrece. Ya, el Señor la detesta. Ya, no puede haber una mezcla entre lo santo y lo profano. Ya, no puede haber una mezcla entre las cosas de este mundo y las cosas del Señor. Nosotros como creyentes estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos la venida del Señor. Por lo tanto, tenemos que mantenernos puros, limpios de la corrupción del pecado. Y si por alguna razón nos dejamos tropezar, nos dejamos seducir, si por alguna razón nos buscamos la satisfacción en las cosas de este mundo y dejamos que el pecado entre en nuestras vidas, bueno, tenemos que arrepentirnos y alejarnos de esto. Tenemos que darle la espalda al pecado. Ya, con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice el libro de Proverbios. También dice el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, tenemos que ir al Señor con un corazón quebrantado, como vemos en el Salmo 51 con el rey David, el corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Tenemos que ir al Señor y confesar nuestro pecado y nuestra maldad. Y el Señor es justo y fiel para perdonar y para limpiar nuestro pecado y para limpiar nuestra maldad. Cuando nuestro corazón está realmente arrepentido. Así es que vemos aquí una tremenda exhortación, una tremenda reprensión que el Señor da a la iglesia de Pérgamo que es muy aplicable también a nosotros el día de hoy. Ahora avancemos al versículo 16 de Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, 16 dice Por tanto y aquí vemos la exhortación el cuarto paso en la cuarta parte de esta epístola por tanto arrepiéntete este es un imperativo es una exhortación a un cambio de rumbo si vamos en esa dirección debemos arrepentirnos volcarnos e ir en la dirección opuesta en este caso ir en dirección al Señor dice por tanto en conclusión de este contraste entre lo bueno de retener el nombre y mantenerse fiel a la fe ahora el contraste entre eso y retener la doctrina de Balaam de esta mezcla profana y retener la doctrina de los nicolaitas este orgullo desatado por tanto arrepiéntete arrepiéntete no seas orgulloso como los nicolaitas no seas mundano pagano corrupto como los de Balaam arrepiéntete pues si no mira aquí que fuertes palabras del Señor si no si tú no te arrepientes dice vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca como era la espada te acuerdas era una espada aguda de dos filos una espada ácida que va a romper va a corroer cualquier justificación cualquier barrera cualquier verdad muralla que hayamos puesto entre el Señor y nosotros el Señor la va a destruir la va a derribar la va a diluir con la espada aguda la espada ácida de los filos la va a vencer así es que por eso dice arrepiéntete si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca esta espada ácida que les va a destruir ya tú no quieres estar en contra del Señor perdón no quieres que el Señor esté en contra tuyo porque la Biblia dice también claramente horrenda cosa dice el libro de Hebreos horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y ahí no está hablando de incrédulos está hablando de creyentes ya bajo la disciplina del Señor porque el Señor al que ama disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo pero no esperemos la disciplina del Señor antes de eso arrepintámonos si es que estamos por un mal camino arrepintámonos si estamos dejando que el orgullo nos invada el orgullo del conocimiento el orgullo de la jerarquía intelectual sobre otras personas o el orgullo de la mundanalidad de la carnalidad de ser negligentes en mantener nuestra santidad ante el Señor arrepintámonos de esto busquemos al Señor ya si es que estamos yendo por ese camino porque si no el Señor va a venir pronto dice vendré pronto esa palabra pronto ya me gusta esa palabra es la palabra griega tajú así tal cual tajú es una palabra muy cerrada muy firme muy dura tajú si no vendré tajú sobre ti es decir vendré pronto sobre ti ya y pelearé dice contra ellos con la espada de mi boca ya vendré cuanto antes sorpresivamente y de forma definitiva de forma fuerte ya no queremos que esto nos ocurra así es que mantengámonos siempre fieles al Señor y el versículo 17 el último versículo vemos ahí verdad la promesa que da el Señor ya dice el versículo 17 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias no te olvides que esta epístola fue enviada a la iglesia de Pérgamo pero también aquí el Espíritu Santo la está haciendo aplicable a todas las iglesias del rededor de Asia Menor ya es Mirna Teatira Sardis Éfeso etc a todas las iglesias en la Odisea pero también la palabra del Señor se aplica de una manera espiritual ¿no es cierto? a todos nosotros a todas las iglesias a lo largo de toda la historia humana especialmente a las iglesias que son carnales como la iglesia de Corinto o como la iglesia allá en Pérgamo así que el que tiene oídos para oír oiga dice el Señor ya dice a las iglesias así que esto no es solo para esta iglesia aquí puntual ni tampoco un periodo de tiempo de la iglesia sino que esto es aplicable a todas las iglesias por igual ya pero mira lo interesante la promesa que da el Señor ya dice el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe ya el que escucha esto verdad tiene que poner poner atención dice y luego dice al que venciere ya al que venciere ya hablamos del vencedor aquí se refiere literalmente al vencedor este es un participio activo ya en el griego hay participios activos y pasivos el pasivo ya es el que es vencido ya pero en este caso es activo el que vence el vencedor ya al vencedor daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca ¿qué es ese maná escondido? bueno básicamente ese maná escondido es el sustento integral y permanente que viene del Señor ya antiguamente cuando Israel estuvo por el desierto y tuvo hambre Dios le le hizo descender un pan del cielo que lo sustentó por 40 años en el desierto bueno ese maná escondido para nosotros hoy en día es una persona si es una persona mire lo que dice Juan busquémoslo Juan 6 30 al 35 Juan capítulo 6 versículos 30 al 35 evangelio de Juan ya capítulo 6 versículos 30 al 35 ya dice aquí la palabra del Señor Juan 6 30 al 35 pon atención por favor dice acá le dijeron entonces que señal pues haces tú para que veamos y te creamos que obra haces nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito el pan del cielo dio a comer versículo 32 y Jesús les dijo de cierto de cierto os digo nos dio Moisés el pan del cielo mas mi padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo quien es esa persona sigamos la lectura le dijeron señor danos siempre ese pan Jesús le dijo yo soy el pan de vida el que el que a mi viene nunca tendrá hambre y el que en mi cree no tendrá sed jamás quien es el pan del cielo el mismo señor jesucristo el mismo señor jesucristo es el que nos satisface es el que nos sustenta es lo que realmente necesitamos las cosas de este mundo los placeres de este mundo los gustos de este mundo no nos van a satisfacer lo único que puede satisfacer nuestra alma nuestra mente nuestro corazón y aún nuestro físico es el señor y vivir conforme a sus mandamientos conforme a sus principios conforme a su palabra la verdadera satisfacción el verdadero gozo la verdadera alegría no la vas a encontrar en la felicidad de este mundo sino solamente en una persona en jesucristo él es el que nos sustenta es este maná escondido esta relación única especial este sustento integral y permanente que solo encontramos en cristo esta agua de vida que salta como fuente de vida eterna este pan que nos sustenta y hace que mantengamos nuestra comunión con el señor por lo tanto aquí la promesa es que el que venciere el vencedor es decir el creyente que se mantiene fiel va a experimentar algún día una satisfacción permanente con el señor en la gloria pero aquí en la tierra también nosotros podemos satisfacernos en una relación personal e íntima con el señor luego dice y le daré una piedrecita blanca esto es símbolo de pureza literalmente la palabra blanca es brillante y puede referirse a algo brillante o algo blanco como la nieve en este caso una piedrecita blanca es una simbología muy interesante en algunos lugares de aquel tiempo de Asia Menor algunos jueces cuando dictaban sentencia a una persona si era culpable o inocente le daban una piedrecita si era una piedrecita negra significaba que era culpable y si era una piedrecita blanca significaba que era hallado inocente esa persona se iba con su piedrecita blanca y si alguien lo acusaba podía decir mira el juez me dio la libertad el juez declaró que yo era inocente ya de la misma manera esa piedrecita blanca ya representa la pureza que encontramos en el señor la justificación que encontramos en el señor y algo muy interesante además de esto dice y en la piedrecita es decir en esta piedrecita blanca de justificación de pureza que nos da el señor escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe ese nombre nuevo ya es símbolo de pertenencia dominio o control ya en la antigüedad cuando un amo compraba a un esclavo le daba un nuevo nombre lo renombraba ya su nombre antiguo quedaba en el pasado y un nuevo nombre significaba que ahora le pertenecía a otra persona ya de la misma manera el señor le va a dar un nuevo nombre ya significando pertenencia dominio pero un nombre muy especial porque miren lo que dice el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe es decir porque es una relación personal con el señor algo maravilloso que vamos a experimentar cuando estemos con el señor en la gloria es que todos nosotros por el hecho que cristo y el señor es omnipresente vamos a poder tener una relación personal e íntima con él ya no va a ser una relación masiva ya no va a ser que nosotros vayamos a un lugar a ver verdad al señor no vamos a tener una relación personal cercana con él ya por eso habla aquí de un nuevo nombre que ninguno conoce sino solo aquel que lo recibe una relación personal cercana con una pertenencia directa y cercana al señor ya no es como un gran personaje que tengamos que viajar e ir a verlo a un lugar y verlo de lejos no va a ser una relación cercana eso es lo que el señor nos ofrece en cristo si tú aún no tienes una relación así con el señor puedes obtenerla como arrepiéntete de tus pecados clama al señor verdad con arrepentimiento genuino pidiéndole perdón y dándole la espalda al pecado y a tu vida pasada y luego pon tu fe en cristo como tu único señor y salvador personal clama por tu salvación solo cristo te puede salvar no la religión no la iglesia no las buenas obras no la filosofía que tú puedas tener sino solo cristo porque el cristo murió y resucitó para darte la salvación y el perdón de tus pecados así es que si tú quieres tener esta relación y quieres ser un vencedor clama al señor arrepiente de tus pecados arrepiente de tu vida pasada y humíllate quebrántate ante el señor y clama a él por fe el señor promete en su palabra todo aquel que invocar el nombre del señor el señor jesucristo que murió y resucitó por ti será salvo así que clama al señor allí donde tú estás y arrepiéntete y pídele al señor que salve tu alma y luego comparte esta verdad con los demás y comunícate con nosotros para que nosotros te podamos orientar y te podamos guiar en esta nueva vida que el señor te va a dar y si ya eres un creyente mantente fiel aún si es necesario como antipas hasta la muerte ya y no dejes que la mundanalidad el pecado y la doctrina de Balaam seduzca tu vida ya no dejes que eso te aleje no dejes que el mundo te aleje del señor y menos aún dejes que el orgullo te ensobervezca y dejes que el orgullo llegue a tu mente y a tu corazón en una especie de jerarquía intelectual que el señor aborrece ya sino mantente siempre humilde sirviendo al señor con una fe genuina y sencilla muy bien mis queridos amigos y mis queridos hermanos que Dios les bendiga espero que estos estudios sigan siendo de mucho provecho y de mucha edificación ya cualquier duda cualquier pregunta que tengas por favor no dudes en comunicarte con nosotros o si es que estos estudios están siendo de mucho provecho para tu alma también comunícate con nosotros para que podamos gozarnos también en el señor como el señor está obrando ya a través de su palabra que Dios les bendiga mis queridos un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad